¡Gracias! Y un bocinazo se escuchó ¡Despiértate, me te acojo un buen sitio, Juan Manuel! Yo prefiero mi ribita con todo el verdín Que la puta salga y la salga aquí Con la boca trastorchada parece que está En la guardilla, alto de mi pasará No me ha dejado ni beberme un cafelito ni nada ¡Qué pancita me hacía! ¡Comerme una tostada! Tengo que infrar una colchoneta Para que mi suegra se duerma en buena sienta Este flotador y los seis manquitos Y me he dejado el inflador en el piso Lo que van a sufrir son mis pulmones Por si no te has dado cuenta con la playa de la Antilla Si tú aún no la conoces Tú no eres de Badajoz o eres tonto de cojones ¡Cuida de! Diez mil personas en la playa de la Antilla Mil quinientas de la Antilla, Antilla Y el resto de San Roque, San Fernando, Cerro Bordo, La Pilara, La Maguada, Pantanera, La Maguina Y Pal de Paseña La Antilla, La Antilla La Antilla, La Antilla Un hombre también que como dijo el pari Aquí estoy en la Antilla porque San Peña Michari Esto es un calmario que te lo digo yo Yo me quedo a quince días pa' volverme a Badajo Un selfie de Michari Desayuno con café Botadita y bollería ¡Eh, eh, eh! ¡Viene arriba hasta una nivel! Pero es que Michari es una enamorada Una enamorada de la Antilla y de la Plana Pero es que Michari es una enamorada Una enamorada de la Antilla y de la Plana ¡Eh! ¡Vamos a estar, señores! ¡Qué maito de la Antilla! ¡Qué maito de la Plana! Por más que me choquemita ya no tengo solución ¡Qué maito del concurso! ¡Qué maito del carnaval! Por más que, juro, no vuelvo otra vez aquí estoy yo ¡No sé! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Qué hago en el carnaval! ¡Ahogándome otra vez! Debajo de este sol dejándome la piel Aquí estoy yo otra vez Aunque me queme de nuevo ¡Sí! Aquí estamos nadando una idioma Deberita, dame compa Aquí estamos nadando una idioma Deberita, dame compa Aquí estamos nadando una idioma Deberita, dame compa ¡Qué maito de la Louvina! ¡Qué maito de la Lorda! ¡Qué maito de la Palás! ¡Qué maito de la Palás! ¡Qué maito de la Paláva! ¡ могud y plazo de la Palás! ¡Adiós, Fernando! ¡Pilar, María! ¡Salís del agua, ya hambre! ¡Por favor! ¡Venmonos! ¡Ay, concurso! 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 ¡Ay, auguncio! ¡Ay, muy raras! uno de Badajoz uno de Badajoz uno de Badajoz hay olores hay olores hay olores que empregnan la historia de esta tierra mía los olores que siempre perduran que nunca se olvidan nos conectan nos viden y critican con nuestra cultura tu alamante yo pierdo el sentido oliendo a Extremadura el olor a la tierra nojada de nuestra dehesa el olor a un caldero de migas puesto en la candela el olor a chacina y matanza de un pueblo cualquiera a fumillo, romero y ajara cuando es primavera pero hay olores que corrompen nuestra tierra olor podrido olor a trufo gato encerrado y politiquillo huele a futuro vente de nuestra tierra huele a pueblo engañado con la basura ajena me huele a chac rufina y chac le de las primas se la averiado de nuevo y cualquier día me huele a mis guadianas de agüita hasta el campo me huele a pan festao pa' boquita a callar a cortijos cerrao huele mi ayuntamiento y huele el desaliento de mierda madura cansada esperada un soplo de aire fresco gracias y 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 i y y Esto huele fatal, esta crema ya está a caducar. Mi madre quiere irse, recoge Juan Manuel E. No te olvides de nada, espabilate. Y así por los barris, yo me cago en la ampilla y en mi suegra me cago también. No apuntes a la ampilla, no apuntes a la playa, no apuntes a mi madre, se va que no me amas. Cariño yo te amo, alegra esa carita, pero el año que viene me quedo la felicidad. No tienes playa de agüita salar, no tienes faro que alumbre la mar, mi barquilla en la orillita marrán. Tú eres la novia de un puerto con mar, de amores cultivos que vienen y van, que cada verano se enamorará. Y a quién le importa, si tú alcanzabas un barquito que navega, y en el agüita de tu alianas se regla, tus fuertes vidas abiertas de mar en mar. Y a quién le importa, si el fantaperro es un faro que se alumbra, y tus bolitas por febrero baten fuerte, marea, rebelde, cuando es carnaval. Si hasta la salvinita platea, que el Atlántico ha visto la fe, viene a enterrarse a mi barrio San Romero, espera, llorando el final. El martes de carnaval, el martes de carnaval, el martes de carnaval. ... ... ¡Gracias!